¡FIESTA DE PILLAMAS! ¡Súper cookie! Más adelante lo abriremos porque tiene una pinta maravillosa. Mientras tanto vamos a echarle un ojito a ver qué hay por aquí. Nos ponen en la portada a los preciosos sorpresitos. Adóptalos, que es la nueva especie. Luego aquí pone taller, vuelta al cole. Pupitre para tu casimerito. Vamos a hacer una manualidad que es como esta que ven aquí, que es un pupitre. Mega sorteos. También la moda cool pal back to school. Está súper cool con chamoy. Te enseño cómo arrasar en TikTok. ¡Wow! Nos van a dar algunos tips para poder hacernos virales en TikTok. Así que vamos a echarle un ojito por dentro a ver qué cositas hay. ¡SUSCRIBETE! Lo primero que vemos al abrir la revista es el sumario, que nos indica todo lo que vamos a ver en el interior de la revista. Así que bueno, en este caso nos comentan que va a haber en algunas páginas, nos van a hablar sobre las nuevas especies. En otras van a haber jueguitos, posters, el horario. Y por aquí nos ponen el súper regalazo que viene con la revista. Así que bueno, vamos a continuar a ver qué más cositas hay. Veamos, veamos. Sorpresa, sorpresa. Dice, nuevos casimeritos sorpresitos. Ya saben que los casimeritos sorpresitos son los más afortunados de todo Neonatitlan. Con ellos la suerte estará de nuestro lado. Tran un montón de sorpresas para ti. Además vienen con sus ojitos cerraditos y debemos abrírselos con una esponjita que trae, mojándolos con agua y bueno, así sus preciosos ojitos se abrirán. Y ellos son estos que están aquí. Tenemos a Fortunata aquí que es la moradita. Tenemos a Destinia, a Sorti, a la preciosa Chiripa que viene en algunos paquetes sí o no, dependiendo de tu suerte. Y también tenemos por aquí a Felicia y a Azarín. Por este lado vemos que hay un juego. Este juego se ve súper interesante, se llama minijuego. Rodea de Good Look. Veamos, ¿cuánto sabes sobre la buena suerte? Marca un tick, o sea, en verdecito. En aquellas cosas que dan buena suerte. Y una X roja en aquellas que dan mala suerte o malugurio. En este caso pues tenemos el espejito roto, que para mí eso es de mala suerte. Luego tenemos el trébol, que para mí es de buena suerte. Luego tenemos aquí que derraman sal, pareciera, eso dicen por ahí, que da mala suerte derramar sal. Luego el número 13 también dicen que da mala suerte. Tenemos aquí una herradura de caballo, que dicen que es de buena suerte. Un gatito negro, que también dicen por ahí, que es de mala suerte. Y tenemos aquí un diente de león, soplar un diente de león. Dicen también que da buena suerte. Así que bueno, yo os hice algunas cositas, seguramente ustedes en casa también lo sabían. ¡Vamos a continuar! Este es encargo pegajoso. Volameritos... Y tenemos a la preciosa Abeji Reini por aquí. Esto es básicamente un juego, vamos a ver. Únete a la tropa polinizadora y ayuda a la nueva Abeji Reini a encontrar el camino hasta su trono. El trono que vemos aquí. Tenemos que pasar por todo esto, desde la salida, para llegar a la meta, que sería este. A ver, ¿cómo se juega? Dice, ¿cómo jugar? Guía a la Abeji Reina atravesando la colmena hasta su trono. Escoge qué camino tomar fijándote en la secuencia de color del panal. Aquí nos ponen la secuencia que debemos seguir para poder llegar a la meta. Atención, también deberás recoger a las abejas obreras en el camino, que son estas pequeñas que están por aquí en todo el panal. Guau, se ve súper increíble. Por aquí tenemos la solución. A ver, continuemos por acá. Tenemos el consultorio a la enfermera Tania. Pasa, consulta con la mismísima enfermera Tania. Tienes una cita con la enfermera Tania, tu pregunta y ella te resuelve todas sus dudas neonatales. Pues por aquí los niños mandan una cartita a la enfermera Tania enviando sus preguntas y la enfermera Tania las responderá para que te ayude a cuidar súper bien a tu pimpollito. Luego por aquí tenemos redes, TikTok trends. Y por aquí nos ponen TikTokers más seguidos en España. También tenemos hasta viral. Ficha estos videos para petarlo en tu TikTok. Están el tipo de videos lip-sync, luego están los story times, que seguramente habrán visto alguno, broma A, y luego tienen los bailes. Guau, se ve súper genial. Dice, Chamoy y sus amiguis son unas expertas Tinktokers. Arrasan en todas las redes sociales, videojuegos y challenges virales. Adéntrate en el mundo de TikTok con ellas. Qué hermosa está Chamoy y Tinga. ¿A que sí? Luego por aquí tenemos un día en la clínica neonatal. Es básicamente un jueguito. Fíjense cómo va. Aquí tenemos paciente 1, chequeo. Debemos chequearlo. Dice, rellena los datos del pimpollo. Entonces tenemos que poner la fecha, el peso, la altura y los grados, si tuviera fiebre. Y tenemos todos esos datos aquí para rellenar. Luego tenemos al paciente 2, que viene por urgencia y dice, un neonato necesita atención urgente. No para de llorar. Revisemos su radiografía para detectar cuál es el problema. Aquí tenemos la radiografía. Y aquí dice, diagnóstico en el anagrama. Dice, reordenan las letras de todas estas palabras para descifrar lo que pasa con tu neonato. Y por aquí tenemos la cura. Dice, rodea en el mejor tratamiento para el neon de la radiografía. Por ejemplo, aquí vemos que tiene su piernecita rotita. Así que tendríamos que ponerle un yeso. Y por aquí ponen el paciente 3. Dice, vacuna. Oh, no. Este pequeño está a punto de recibir su primera vacuna y tiene mucho miedo. ¿Cómo puedes consolarlo? Marca todas las opciones válidas. Y nos ponen las opciones aquí. Dice, dale un abrazo, castigarlo sin jugar, canta algo divertido, pon caras graciosas, grítale, o un besito en la frente. Aquí debemos marcar las que serían las ideales. Y la enfermera Tania aquí ya nos felicita y nos dice que ya eres toda una enfermera si logramos solucionar todos estos problemas. Aquí está súper genial. Me encantó este jueguito. Luego por aquí tenemos un cómic. Dice, emergencia neonatal. Y vemos aquí a Chamoy y a Migis resolviendo pues la emergencia neonatal. Me imagino por el título que tiene. ¡Wow! Así que bueno, está súper chuli para leerlo. ¡Ay, qué lindo! Tenemos el póster de la Veggie Rain y aquí ya podemos ver la mitad del póster. Pero por supuesto, hay más póster. Hay que desarmar la revista para poder verlo. Más adelante lo abriré para que lo puedan ver bien. Y por aquí tenemos lo que sería el periódico. Dice, Distoyer Daily News. Y nos hablan de información sobre las novedades que van a salir en Distoyer. En este caso, pues nos estaban hablando de los casi Sparkle. También nos hablan de la nueva etapa shiny-ante que está coming soon. O sea, próximamente que sería de Chamoy y Migis cuando vienen así todas brillosas, todas preciosas, siempre brillantes. Y luego también nos ponen llamada de emergencia. Bueno, es un poco información sobre las novedades. ¡Wow! Aquí tenemos el horario escolar. Está súper chulísimo para que podamos poner la hora del recreo por aquí. Y luego ponemos las horas y las materias que tienen. Por ejemplo, de lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Y luego tenemos, podemos colocar aquí arriba mi curso es los cumples de los amigos con los nombres y las fechas. Y las clases extraescolares a las que vas. Está súper cool para que nos quede todo a mano cuando vamos al cole. Y por este lado vemos el otro pedacito del póster. ¡Wow! Que al final de la revista se los mostraré. Lo voy a sacar para que lo puedan ver por delante y por detrás porque está súper, súper chuli. Dice Sorpresa, sorpresa Pelo, color, cereza. ¡Qué mono! Un casimerito sorpresito. Vale. Y por aquí nos ponen algunas sugerencias de algunas películas que están por salir. Por ejemplo El gato con botas Mundo extraño y Avatar 2. Aquí están súper, súper cool. Planazo para este otoño dice Chamoy. Está súper genial. ¡Wow! Aquí hemos llegado a la manualidad. Esta manualidad está súper mega cool. Es un pupitre para tu casimerito. Y dice Rin Rin comienza el nuevo curso en la school. Crea tu pupitre para tu casimerito con estos sencillos pasos. Aquí nos ponen todos los pasos que debemos seguir y nos ponen lo que necesitamos. Por ejemplo tijeras una botella un pincel goma eva cartón pegamento tela de peluche y pintura blanca. Y así nos quedaría quedan súper cool. Y bueno aquí están un poco los pasos a seguir. Ok continuamos con esto que dice True or Fake dice ¿Te crees muy listilla sobre redes? Pues te retamos adivinar cuáles de estos cotilleos son fake nude y cuáles son reales. Suerte y nos ponen algunos personajes que conocemos de las redes sociales y debemos marcar qué es true y qué es fake. O sea verdadero o falso en pocas palabras Ok por aquí tenemos moda un look para cada día pues aquí tenemos a nuestra amiga Tinga que nos va a sugerir un look para quedar con los amiguis luego tenemos a Chamoy que nos sugiere un look para la escuela y tenemos aquí a Very Nice que nos sugiere un look para llevar por ejemplo en una sweet party están geniales todos nos ponen aquí la ropa real y nos ponen a las muñequitas con su ropa está súper súper bonito vamos a continuar pues aquí el Mega Bazaar pues básicamente nos ponen algunas cositas que han salido en Destroyer nuevas y bueno nos sugieren creo que puedes participar mandando esto para ganarte alguna de estas cosillas y bueno un poco así tipo sorteo por aquí tenemos el buzón de los Top Tipus pues básicamente los niños envían sus fotitos a la revista para que ellos la publiquen y pueda salir tu dibujo aquí con tu nombre y tu edad wow está súper chachi esto también para que pueda ser famoso tu dibujo luego tenemos por aquí colorea boleteo a todo color wow los volameritos se lo están pasando pipa en los bosques de Neonatitan colorealos para que sigan revoloteando forever and never pues aquí nos ponen también pinta con la siguiente guía nos ponen los números y los colores que debemos utilizar también hay algunas adivinanzas vamos a leer alguna por ejemplo esta antes huevecito después capullito más tarde volaré como un pajarito que creen que puede ser a ver si lo adivinan en casa pues es una mariposa loco por aquí también tenemos otra adivinanza que dice medio amarilla y medio negra voy de flor en flor si mucho me molestas te clavo mi aguijón ¿qué será? aquí lo sabes ¿verdad? ¡abeja! muy bien pues entonces esto básicamente es lo que tenemos que hacer pintar un poquito con mucho 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 color este volamerito para que quede chulísimo y por aquí también nos ponemos otra actividad que es unir los puntitos para generar una figurita vamos a continuar por aquí a ver qué más hay dice estás hashtag on y bueno nos ponen las redes sociales de Destroyer y también nos ponen el juequito que tienen ahora en Roblox también por supuesto tenemos por este lado algunas etiquetas para el cole dice etiquetas para tus librukis pues básicamente tienes que plastificarlas recortarlas y puedes pegarla en todos tus libros de la escuela bueno pilla amigos esto es todo lo que tiene la revista hasta el momento voy a sacarles el póster para que lo podamos ver aquí ya tenemos al póster de la vejiz reinis qué hermoso está y allá arriba está el del sorpresito ya le he dado la vuelta y miren qué chulada aquí tienen la otra mitad del póster como ven aquí arriba está luego la vejiz reinis de cabeza y al darle la vuelta como ven tienen el horario escolar del otro lado bueno 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 miren nada más pilla amigos el regalazo que vino con la revista está súper cuqui me encanta trae dos bolis como ves aquí de casimeritos y trae dos gomitas de borrar por supuesto también trae una libretita de las mejores amigas que vamos a echar un vistazo porque se ve súper cuqui y además tiene una mega sorpresa que es que los bolis huelen uno a fresa y este otro también huele a fresa sí sí wow está mega interesante esto hay que abrirlo para verlo ya vamos a hacerlo con un poquito de magia y tachán aquí ya tenemos los regalitos que han venido con nuestra revista lo primero aquí la libretita que es la mitad de un corazón por aquí dice friends y por este lado dice ves las mejores amigas así que miren por dentro tenemos hojitas blancas para poder escribir miren hay bastantes hojitas para poder escribir cositas muy chulis a mí me encantó esta libretita está hermosa luego tenemos los dos bolis estos dos bolis están también geniales miren como son por este lado son simplemente con dibujitos y por este lado tienen a los casimeltos aquí uno de ellos dice vamos a ver que pone boli para la mamá neonatal y si lo abrimos a ver que está un poco duro miren como es su putita está súper cool podemos escribir cosas súper chulis esto es para todas aquellas mamis neonatales y el otro boli que tenemos aquí dice boli ideal para la mamá neonatal también está súper ideal claro que sí tiene la misma punta solo que esté como moradito vale son un poquito duros para cerrar y para abrir están súper cool y por último tenemos estas dos gomas de borrar para borrar todos nuestros errores y están mega hermosas este es un cerdito y este es una dona unicornio miren como es por el otro lado wow oye están geniales a mí me da hasta pena borrar con estos borradores porque están tan cookies no 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 puedo no los puedo usar sirven como para decorar están mega monos y como ven este tiene un agujerito por acá abajo me imagino que para insertarle nuestro lápiz y así pues tenerlo cómodo para poder borrar este sí que no lo tiene es simplemente así pero están hermosísimos pero sin duda mi favorita ha sido la libretita de las mejores amigas con los dos casimeritos está mega mega precioso nada que más se puede pedir de verdad con estos complementos para el cole vamos a estar super ready o sea están mega hermosísimos y bueno si yo fuera al cole seguro estaría bueno feliz no lo siguiente además con la revista nos los pasaremos genial porque hay un montón de cositas para hacer juegos bueno yo se los mostré así un poquito rápido pero vamos que si ustedes la tienen en casa seguro que van a echar horas horas y horas de disfrute con esta revistita bueno mi amigos esto es todo por hoy espero que te haya gustado mucho el videito si es así déjame tu like y no olvides suscribirte al canal también sígueme en mis cuentas de instagram que te las dejo aquí arriba y de tiktok nos vemos en el próximo video te quiero muchísimo muchos besitos adiós chau chau